Hola, bienvenido a mi canal Aprende con Dora. Hoy quiero compartir con ustedes esta función para agregar un delineado exterior a una imagen. Este efecto lo he visto en varias miniaturas de YouTube y ahora podemos hacerlo fácilmente en Canva. Aquí te muestro cómo. Primero agrego una imagen. Esta debe de estar sin fondo. Asegúrate de seleccionar dando clic sobre ella. Luego da clic en editar imagen. Busca sombras y selecciona la primera función llamada brillante. Da doble clic para que abra los ajustes. Lo primero que tienes que hacer es cambiar el color a blanco. Ajusta el desenfoque a cero e incrementa la transparencia a cien. Y por último incrementa el grosor o tamaño como puedes ver. Es un delineado exterior. No olvides al finalizar clic en aplicar para que pueda tomar los cambios realizados. Cuando des en aplicar ya no podrás modificar la imagen. Únicamente puedes deshacer los cambios dando clic aquí en el botón deshacer. Lo debes de hacer varias veces para que deshaga todo. Otra cosa que también puedes hacer es agregar varios delineados. Da clic nuevamente en la imagen, selecciona el brillo y puedes cambiar el color. Muchas gracias por tu atención. Deseo que te sea de utilidad lo que aprendiste hoy y que tengas éxito en tus proyectos. Hasta pronto. Gracias. Música Gracias por ver el video.